En esta última parte de Hecho en Mendoza te voy a contar sobre cuáles son las energías renovables y su aprovechamiento. Lo hacemos junto a una empresa destacada en el país. Las energías renovables son fuentes de energías limpias e inagotables. Se diferencian de los combustibles fósiles por su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento, pero sobre todo porque no producen gases del efecto invernadero ni tampoco emisiones contaminantes. ¿Cuáles son los tipos de energías renovables? Existe la energía eólica, que es la energía que se obtiene del viento. La energía solar, esta se obtiene del sol. Entre estas, la solar fotovoltaica, aprovecha la luz del sol y la energía solar térmica, que aprovecha el calor del sol. Por otro lado, también se encuentra la energía hidráulica o hidroeléctrica. La energía en este caso se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. La biomasa o biogás, esta energía se extrae de la materia orgánica. La energía geotérmica, esta es una energía de calor contenida en el interior de la tierra. De energía mario motriz, esta se obtiene de las mareas. La undi motriz u o la matriz, esta se obtiene de las olas. Por otra parte, biotanol, un combustible orgánico apto para los autos que se logra mediante procesos de fermentación de productos vegetales. Y la biodiesel, un combustible orgánico también para autos, entre otras aplicaciones que se obtiene a partir de aceites vegetales. Se estima que la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% en el año 2040. Sin dudas, el desarrollo de energías limpias e imprescindibles para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores son una necesidad. Hoy te vamos a presentar una empresa que trabaja desde Mendoza en energías renovables. Solar Mendoza es una idea de negocio que arranca hace dos años. Estamos en el mercado hace dos años y básicamente es una idea de negocio que se enfoca en las energías renovables. Hacerle llegar, digamos, cumplir las necesidades que tiene la gente en lo que es energía solar, en lo que es energía eléctrica y en lo que es energía térmica. Vendemos aparatos, los instalamos, hacemos cálculos de ingeniería para poder surtir, digamos, diferentes áreas de necesidades. Esta firma desarrolla termotanques solares que funcionan de la siguiente manera. La radiación del sol ingresa, digamos, a lo que son los vidrios que ustedes están viendo en pantalla. Estos vidrios son de doble vidrio concéntrico, uno adentro del otro. El de afuera es de alto impacto, recibe impacto de piedra de granizo, granizo mediano. Ingresa el haz de luz, en forma de haz, digamos, de longitud de onda. Cuando ingresa el haz de luz, penetra dentro del segundo vidrio que está por dentro y el segundo vidrio lo capta. Lo que pueda rechazar, por ejemplo, energía térmica, porque empieza a levantar la temperatura, no va a poder ser porque tiene aislación de vacío y el vacío no es conductivo. En ese caso, todo se levanta a la temperatura y todo se genera y se carga dentro de este equipo la temperatura. El agua caliente, por cambio de densidad, va para arriba y el agua fría ingresa por abajo. Entonces empieza el ciclo de termosifón, que se llama. La utilización de este tipo de equipos, basados en tecnologías renovables, se traducen en efectos económicos positivos. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que estos equipos están pensados económicamente para que se paguen durante dos años con lo que ahorraría de gas uno. Teniendo en cuenta que uno gasta enormidad en gas, este equipo genera un costo de 500 pesos positivo al mes, lo que da a los dos años un tiempo de recuperación bastante óptimo porque en dos años uno lo puede pagar con ahora 18, uno lo puede pagar mientras va ahorrando. Entonces está pensado en eso, en el precio de este equipo. El retorno es bajo, digamos. Y estos equipos así se utilizan mucho como colectores solares que se pueden utilizar en la industria para bajar costos de gas. Por ejemplo, una industria que tiene que levantar determinada temperatura para tomates o para conserva, se pueden poner sistemas un poco más robustos que estos, levanta la temperatura del agua y ya el gas no tiene que levantarlo de 0 a 60 grados, tiene que levantar de 50 a 60 grados. Entonces reducen muchísimo los costos en la parte industrial. Por otra parte, la energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación solar en energía eléctrica. Esta se consigue aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores mediante células fotovoltaicas. En este caso, los paneles fotovoltaicos absorben la energía del sol, particularmente los fotones. Y bueno, son placas de silicio que vienen en monocristalino y policristalino que transforman ese haz de luz en una corriente eléctrica. ¿Qué usos tiene? Bueno, el uso que tiene más que nada es generar esto, corriente, corriente eléctrica que nosotros podemos utilizar en cualquier aparato, en cualquier aplicación que utilice corriente. Iluminación, no sé, calefacción o distintas aplicaciones que utilicen corriente, dependiendo de los alcances que yo le quiera dar al proyecto. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que ha ayudado a que los precios bajen muchísimo y la demanda aumente. Entonces, bueno, es también la idea de negocio que nosotros tenemos es algo también social, es ayudar a cada cliente en bajar sus consumos y el dinero que gasta en ellos, obviamente. El uso común de los sistemas fotovoltaicos está más que nada ligado a las necesidades de tanto industriales como de familias normales. Por ejemplo, hoy por hoy están habiendo muchos problemas con el tema de la construcción en lugares donde no llega la corriente, entonces o es muy caro traer la corriente, por ejemplo poner un transformador en un lugar donde está lejos. Bueno, estos sistemas salen una fracción o la misma plata que tendrían que poner para traer la corriente, simplemente que la amortización del equipo están rondando los 6, 7 años y la vida útil del equipo supera los 40 años. Entonces estamos hablando de un retorno económico muy muy grande en lo que es el consumo y las aplicaciones que se le pueden dar a cualquier cosa que utilice electricidad.